Este miércoles tu trío de comediantes a Huilda, Biscocho y Juanma te ponen a vibrar en Estudio Alegre con la fuerza electricizante de Wilkins. Wilkins, el puertorriqueño que ahora ocupa los primeros lugares en la lista latina de éxitos en Estados Unidos y Puerto Rico, canta para ti en un fabuloso Estudio Alegre con a Huilda, Biscocho y Juanma este miércoles a las 9 de la noche. Y empieza la fiesta en noviembre en Telemundo, tu canal.